El IBEX 35 vuelve a subir este jueves y a marcar un nuevo máximo anual en una jornada marcada por la fiesta de acción de gracias en Estados Unidos y el cierre de Wall Street. En Asia, las bolsas han cerrado con subidas generalizadas. Las autoridades chinas han anunciado nuevas medidas de apoyo al sector inmobiliario que han sido bien recibidas por los inversores. En Europa, la atención se ha centrado en los datos PMI de actividad económica preliminares de noviembre, que se han publicado en Francia, Alemania y la zona del euro. Los indicadores del sector manufacturero y de servicios siguen en territorio de contracción, pero han superado las previsiones del consenso al repuntar de forma moderada en Alemania y la eurozona. Durante la jornada, también se han publicado las actas de la última reunión del Banco Central Europeo celebrada en octubre. El documento ha mostrado que el escenario base de lo organismo es mantener los tipos de interés en los actuales niveles restrictivos hasta que la inflación quede controlada. En Países Bajos, por otro lado, el ultraderechista y euroescéptico Gerd Bilders ha ganado las elecciones con su partido PVV, el Partido de la Libertad, aunque no está claro que pueda formar gobierno si el resto de formaciones acuerdan una alianza. A nivel empresarial, Endesa ha sido uno de los peores valores de Libes 35 después de revisar su política de dividendos para los próximos tres años en los que se ha comprometido a que el dividendo alcance el euro bruto por acción.